Quiero disfrutar de mi pieza cabeza, quiero saborearte todita completa, comparto el tiempo que sea necesario y que este momento se quede grabado en mi para siempre. Hermosa experiencia, de verte a mi lado. 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 Quiero saborearte todita completa, comparto el tiempo que sea necesario y que este momento se quede grabado. Hermosa experiencia, de verte a mi lado. 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 Hermosa experiencia, de verte a mi lado.